¿Sabes qué es la hipnosis clínica? Es una técnica eficaz que te pone en contacto con tu interior. La hipnosis clínica no requiere esfuerzo del paciente. Aumenta la confianza en ti mismo, llevándote hasta el momento de tu historial en donde pudiste haber sido afectado. Mirta García, certificada en hipnosis, utiliza estas terapias para diversos trastornos, ataques de pánico, tristezas... Recuerda que las emociones negativas gritan en lo más profundo de tu alma y se transforman en enfermedades. Redescubre tu belleza en Glamour Creation Salon Spa by Olga. Atrévete a salir de la rutina y renueva tu espíritu con manos creativas, manos que saben cómo cuidarte. Revive la pasión por tu belleza. Confía tu imagen solo en manos de expertos. Haz tu cita al 956-683-8400. Ven a Glamour Creation Salon Spa y vive tu momento. ¡Qué bueno que continúa con nosotros! Estamos aquí en Despierta Valle y bueno, estamos a un pasito de comenzar ya el mes de septiembre, el mes patrio. Para todos quienes somos mexicanos, yo creo que tiene un gran significado y precisamente hablando de ese gran significado, tenemos una invitada que hoy nos hará un poquito de historia y de reconocimiento de este mes. ¿Por qué el mes de septiembre es tan importante para nosotros? Claro que sí, vamos a hablar con ella. Ella es la licenciada Tere Milán, profesora por más de 32 años, cultivando y sembrando la raíz de nuestro México. De nuestro México, claro que sí. Pues gracias primeramente por invitarme a este su programa. Y pues efectivamente, es un honor para todos nosotros, se debe serlo como mexicanos, estar celebrando este 104 aniversario de la independencia de México y un bicentenario más, ¿verdad?, de la revolución mexicana. Pero como fiesta patria, el 15 de septiembre, el grito de la independencia, hay que darlo con mucho amor, con mucho entusiasmo, con mucho patriotismo, porque recordamos a esos héroes que lucharon y que dieron la vida por nosotros. Maestra, perdóname, ¿qué es lo que tienen que aprender ahora los niños? Que saben que las mamás en la escuela y festival y los van a vestir de mexicanos, con los colores patrios, pero ¿qué hay que saber de esa gente que dio su vida, que luchó? Esas personas que hicieron el cambio para trascender como un país. Debemos recordarles que tuvimos, tenemos la dicha de ser parte de esas raíces, que esas raíces nuestras ahí están, por esa gente tan valiente que luchó por defendernos, por salir de la esclavitud y que ahora por eso somos lo que somos como México, un México independiente, un México próspero, ¿verdad?, en el que nosotros estamos y tenemos el compromiso de recordar, de revivir esos momentos cada vez que tengamos oportunidad, ¿verdad?, recordando las buenas costumbres, los principios, los valores que como mexicanos entre ellos podemos mencionar la responsabilidad, el respeto, el trabajo, ¿verdad?, el estudio, sobre todo en los niños, ¿verdad?, México no es lo que ahorita desafortunadamente se está viviendo, son la gastronomía, el colorido, la música, la comida, exacto, hablando de... ¿Y sabe que, profesora, interrumpo, porque usted lo ha dicho exactamente en esa cronología, somos un país con historia, un país de valores, un país de guerreros, un país en que se salió, pese a que no tenías armas, a luchar con personas que venían de fuera para querer mantener tu patria, tu país, y ellos con palos, piedras y como podían, hubo una unificación, yo creo que estamos olvidando la unión que debemos de tener como mexicanos, y en ese momento, sin armas, se lanzaron a luchar, a lo mejor tuvieron que conspirar para poder prever lo que podía pasar, pero sin temor, se lanzaron a las calles y lucharon por tener una patria, libertad y soberanía, de la que seguimos gozando, desgraciadamente, un poco empañada, pero yo creo que eso es lo más importante, resaltar eso que tenemos como patria, y que todo mexicano, donde estemos, el que pase una bandera enfrente de nosotros, significa, párate, conter firmes y respeto. Y respeto. Y has dicho algo muy importante, somos también un país de triunfadores, y no olvidemos que una mujer, doña José Fortis de Domingos, formó parte de esta alianza, parte importante, y hasta la fecha, nosotros estamos precisamente demostrando como mujeres con ese gran ejemplo de ella y de otras muchas más mujeres que lucharon por México, aquí estamos nosotros y es lo que debemos de poner como ejemplo. Y a mí sí me gustaría agregar que mucho de lo que se vive en México ha sido por esta parte de formar, ese país se formó en ese momento, se reconoció en el mundo como un país después de esta fecha y que nos hizo ser unidos desde antes de ser este país, de reconocer nuestras tradiciones, nuestra cultura, y se hizo a base de fe, y se hizo a base de unión, que es algo que no se debe de olvidar, son unos elementos importantísimos en la vida de cualquier mexicano. Pero, como siempre decimos, México está lleno de mil cosas, historia, comida, sabores, colores, tradiciones, mariachi, orquestas, tenemos todo, es maravilloso nuestro México. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros, gracias por darnos esta historia y esta oportunidad de saber un poquito más de nosotros. Son muy breves estos momentos, pero son muy significativos, gracias por la invitación, esperamos que esto sirva para todas y cada una de las familias en ponernos las pilas este septiembre y salir a gritar un Viva México, donde tengamos la oportunidad de hacerlo. Gracias, maestra. Vamos a una pausa y regresamos con más de México, lindo y querido, porque tenemos a un invitado especial, a otro grupo especial y estaremos invitándoles a un gran evento precisamente el objetivo de estas fiestas. Vamos a la pausa. Hasta luego, hasta luego.